Hola, amigas y amigos de Filatelia Wences, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y se estén cuidando mucho de la pandemia que azota al mundo entero. Si no nos cuidamos nosotros, es difícil que paremos esta pandemia. Bueno, pero ahora lo que les quiero presentar son unas estampillas estadounidenses. Comencemos. Miren, aquí tienen la fotografía de un centavo del señor George Washington. No sé si alcancen a ver el precio que tiene ahí, está marcado con 5 mil dólares. Su color es green, o sea verde, y se emitió en el año 1914 al 15. Su tamaño es de 10 por 12, que esa es la inicial que trae la enciclopedia británica de Perfect, 10 por 12. Como pueden observar, abajo está mi correo, porque les tengo una buena noticia para las personas que se dedican a la colección. Ahora les presentaré el otro timbre. Este timbre es del señor Washington también, pero este es de tres centavos y fue editado en el año de 1932. Su color es Deep Violet, es un violeta brillante o con brillo. La noticia que les tengo es que por la situación que estamos atravesando aquí en mi país, quiero ofrecerles a ustedes, en unión de los videos anteriores que les he presentado, que si hay alguien que se interese por alguna de las estampillas del valor que tengan aproximadamente, yo los valores que tengo son del 2019, de algunos. Los estoy comunicando que si alguien lo desea, puede adquirirlos al 50% por ciento por este mes. La situación que estamos viviendo aquí en México es muy complicada, en especial para mí, porque tengo más de seis meses sin trabajar, motivado precisamente por la pandemia. y no sé hasta cuándo vayan a reabrir el lugar. Los dejo, les deseo lo mejor y lo único que me queda decirles es cuídense, no se arriesguen, esta es una pandemia mortal. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!